Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Firo y hoy os traigo un vídeo para hablaros un poquito de una noticia que estuvimos analizando ayer en el directo de Twitch, como sabéis tengo un canal de Twitch, en esos directos suelo hacer coaching a mis jugadores, a mis pecados, también se une algún jugador que quiere que veamos cómo juega o que necesita alguna pauta para jugar normalmente siempre hablamos de las noticias, de cómo está el SLP, cómo está la XS y hacemos una ronda de preguntas y respuestas como os digo, ayer en el directo salió esta noticia, voy a cambiar de pantalla y así lo veis os lo enseñaré del servidor de Discord oficial en español, que suelen colgar todas las noticias al momento este es el servidor nuestro, para el que no lo conozca, de Ghosty Warriors, el de nuestro equipo estáis invitados a entrar, toda aquella que quiera entrar y vamos a ver el de inglés y este es el español y aquí en anuncios, si no me equivoco, no, en anuncios no, en soporte y actualización me encontré esta noticia que se va a poner en marcha en una semana pero quizás cuando veas el vídeo ya está puesta es algo que nos va a perjudicar bastante a los managers que damos becas con Axis que todavía tienen posibilidad de hacer breeding ¿por qué? porque esta noticia que ahora la voy a leer al pie de la letra dice que con la próxima actualización que venga para la Season 19 uno de esos cambios, y lo dicen con tiempo para que puedas prepararte para ello es que si tú pasas un Axis de una cuenta a otra por Gift como regalo ese Axis automáticamente pasa del nivel que tenga de aventura a nivel 0 ya no habrá que sincronizarlo para que eso pase es decir, antes tú pasabas un Axis de una cuenta a otra lo brideabas y lo volvías a pasar a la cuenta sin sincronizarlo en el juego y ese Axis seguía con el nivel y entonces ese becado podía seguir jugando con ese Axis en aventura y no perdía el nivel del Axis ahora automáticamente, como vamos a leer aquí en esta pequeña noticia ese Axis va a pasar del nivel que tenga a nivel 0 aunque no lo sincronices en el juego ¿qué quieren hacer con esto? lo que ellos quieren evitar haciendo esto, haciendo esta actualización es que la gente no se pase Axis de una cuenta a otra para aumentar el número de Axis y así tener más energías en el día sinceramente, ¿qué pienso yo? que esa no va a ser la solución 100% del problema porque la gente que se pase Axis, que se pase incluso huevos de una cuenta a otra para tener más energías, eso no le va a afectar eso le va a hacer daño a managers como yo, por ejemplo que pase una beca con Axis de Brits 0 y en algún momento voy a coger esos Axis para seguir brideando y poder dar más becas ¿cómo lo voy a hacer a partir de ahora? lo más seguro es que ya pase esos Axis con los Brits hechos es decir, si yo hago un máximo de 2 o 3 Brits por Axis lo que haré es pasarle ya la beca a esa persona, a ese nuevo jugador, a ese nuevo becado con los Axis ya brideados es decir, con un Brits 2 o con un Brits 3 depende del Axis, si me renta o no me renta hacerle Brits 2, hacerle Brits 3 o hacerle Brits 4 otra solución para esto que yo le veo pasar los Axis que todavía no están brideados si tú necesitas dar una beca urgentemente la pasas pero sabiendo que ese Axis, si lo quitas de allí vas a fastidiar al becado entonces, ¿qué haces? yo lo que haré será mantener en mi cuenta y sin nivel al Axis que luego vaya a criar con ese otro Axis ese Axis, en vez de cogerlo a ese becado y ponerlo en mi cuenta y hacer el Brits lo que haré es, desde mi cuenta esta es la cuenta del becado desde mi cuenta pasar ese Axis a la cuenta de beca allí dentro hacer el Brits y después retirar ese Axis y retirar ese huevo y así este Axis se queda en esa cuenta con el nivel que tenía y no fastidio al becado como os digo, no creo que sea una solución para el problema que están presentando no creo que sea una solución creo que va a fastidiar más que ayudar a solucionar que la gente pase Axis de una cuenta a otra para tener más energías no creo que se lo vaya a solucionar pero bueno, tendremos que aprender a vivir con ello como dice aquí en el anuncio nos dan una semana para prepararnos para que podamos solventar todos esos problemas que nos puede dar en un futuro y voy a pasar a leeroslo más o menos os lo he explicado os he explicado cómo voy a hacer yo para evitar ese problema pero voy a leer textualmente lo que pone para que lo veáis voy a mover mi cámara porque aquí no lo vais a poder ver ahora sí y leo en las próximas semanas posiblemente la próxima semana estamos emocionados de lanzar una actualización para el juego está muy bien o sea, que haya una actualización para el juego está perfecto vale, está ahí muy bien supongo que ahí meterán el tema del nerd de las cartas alguna actualización para el juego mejoras eso, perfecto todavía estamos trabajando en los detalles finales pero una característica cambiará la forma en que los niveles de Axis se restablecen cuando se envían a una nueva cuenta una vez esta nueva actualización haya sido puesta el nivel de un Axis se restablecerá al nivel 1 cuando se ha regalado lo que os estaba explicando ya no será necesario sincronizarlo en el juego antes, como os decía para que ese Axis bajara del nivel que tiene en aventura a 0 había que sincronizarlo en el juego si no lo hacías seguía manteniendo el nivel y tú lo volvías a pasar a la otra cuenta y no había ningún problema el solo hecho de dar el Axis restablecerá su nivel somos conscientes de que esto podría afectar sus métodos de breeding por supuesto por lo menos el mío por supuesto que afecta y a mal y que este vídeo lo hago para todos aquellos managers que hagan como yo que brideen para dar becas que tengan en cuenta esto por lo que queríamos informarle temprano para que pueda realizar los ajustes necesarios en última instancia estos cambios son necesarios para evitar el abuso del sistema de energía el sistema del abuso de energía es lo que os comentaba de que la gente pasa Axis de una cuenta a otra para tener más energías en vez de tener 20 tener 40 o en vez de tener 40 tener 60 de energías al día y poder generar más SLP me gustaría subir este vídeo en esta misma semana por si alguien lo ve antes de que pase esto que lo tenga en cuenta hoy subo un vídeo de la serie que estaba haciendo de cómo comenzar en Axie Infinity desde cero que lo tenéis por aquí arriba y me gustaría subirlo el día 8 y así tenerlo presente por si alguno como digo puede ver el vídeo antes de que esto suceda y no lo sabe pues que por lo menos esté informado y puede hacer los breeding antes de pasar las becas y nada compañeros ha sido un vídeo muy cortito únicamente era para dar esta noticia creo que es importante para todos aquellos managers que dan becas como yo así que muchas gracias por pasar a ver el vídeo si os ha gustado por favor darle me gusta si creéis que este tipo de contenido le puede interesar a alguien por favor compartirlo y si no estáis suscritos suscribiros un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!